Estaba yo con las niñas en Madrid Río y de repente una yaya nos mira y se me acerca y empieza, las niñas las miran y empieza a decirle, niña, vente conmigo, vente conmigo, niña, que nos vamos a mi casa, niña. Acercándose cada vez más, de verdad, como una película de miedo. Niña, vente, vente, niña, que tengo una cosa que te va a gustar. Las niñas se me iban cada vez pegando cada una a una pierna cada vez más, es decir, con miedo, también con la seguridad, dice mi padre yo creo que le puede. Le puede a la yaya, claro. Se acerca y cuando ya mucho rato es muy incómodo, yo como riéndome un poco, como te ríes ante los senil. Sí, sí, lo hemos escuchado ya. Entonces, vente a mi casa y ya muy a última hora, lo habréis visto todos, está muy bien, no hay que irse con desconocido. Adiós, niña, así se va. A ver, pero... Hombre, es terrible, es terrible. Es como si ahora de repente Rubiales empieza a decir, muy bien, Jenny, hermoso, muy bien, hay que denunciar los abusos de poder. ¿Ale? ¡Ale!